Y así como está señalando, nosotros hoy nos acercamos hasta la penitenciaría regional de Concepción ubicada a unos 5 kilómetros al este de la capital del primer departamento, el centro urbano de Concepción. Allí nos recibió esta mujer de 35 años de edad y que está condenada a 19 años de cárcel. Si bien es cierto, ella nos aclaró que oficialmente a ella no le informaron que esta exfuncionaria del Ministerio de Justicia haya mencionado su nombre, sí le dijeron extraoficialmente que aparentemente en el Ministerio Público en su declaración esta exfuncionaria habría dado su identidad. Eso le llegó a ella y fuimos a conversar precisamente esta mañana con esta persona privada de su libertad desde el año 2016, desde el 2 de septiembre del 2016, está en el sector, vamos a decir, femenino de la penitenciaría regional de Concepción. ¿Te parece, Mabel, si escuchamos lo que esta persona nos decía con relación primeramente a si conoce a los miembros del EPP? Ella decía que no. Y también conversamos con ella con relación a si sabía algo de los secuestrados. Reiteraba yo, o mencionaba recién, ella está privada de su libertad desde el 2 de septiembre del 2016. Félix Urbieta fue secuestrado el 12 de octubre de ese año, del 2016. Y Oscar Deniz, el 9 de septiembre del año 2020. Es decir, ella dijo, o mejor dicho, mencionó que ya estando ella privada de su libertad, estas dos personas fueron secuestradas y eso es un indicador, al menos para ella, que no sabe ninguna información sobre el paradero de estas dos personas. Escuchemos lo que decía esta mujer. En la iglesia, el 9 de septiembre del año 2020. El 9 de septiembre del 2016. La iglesia, el 2 de septiembre del 2016. porque esa situación no me es muy importante. Yo lo único que voy a cerrar en los hermanas, los hermanas, los hermanas. Yo lo llamo a la hora de visitar. Yo lo voy a ir a ir a ir a ir a ir a estar en la casa, porque ya tengo 16 años, pero yo lo estoy a ir a ir a estar en el mes. Yo lo estoy a hacer en la noche, yo lo estoy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la casa. Porque no lo estoy a ir a ir a la situación. Yo lo llamo a ir a la casa y a la casa. Y en otro momento de la nota, también ella mencionó que no conoce a esta exfuncionaria, o al menos nunca conversó con ella personalmente. Sí la vio en dos ocasiones, si mal no estoy, no me estoy acordando, en requisas que se realizaron aquí dentro del penal de Concepción. Pero reiteró una y otra vez que nunca conversó con esta exfuncionaria en forma personal. Es decir, siempre la vio haciendo ella su trabajo y ella como reclusa de este penal. Aldo, no sé si hay más apoyo de la nota. Te quería consultar algo. Por lo que ella dice, sin que me des el apellido y el nombre para protegerle a ella. Ella tiene un familiar, un hermano que estuvo o está en el EPP, pero que ya no tiene más ni un contacto y que no ha tenido ni un contacto con nadie del EPP, dice ella. ¿Verdad? Eso entendí. Sí. Sí, ella nunca conoció a gente del EPP, es lo que ella menciona. Sí a sus hermanos que estuvieron en otro grupo armado y que solían frecuentar su casa, dijo. Ellos me obligaban a cocinar para ellos. Y también mencionó, entre otras cosas, que ella nunca tuvo contacto con otros grupos armados, sí, ni tampoco con otros integrantes del grupo al cual pertenecían sus hermanos. Y actualmente hay una hermana suya que se encuentra, ella como dijo en Guaraní, Oika Awire. Le pregunté yo, ¿en qué grupo estaría su hermana? Y ella dice desconocer porque desde que ella se fue nunca más tuvo contacto con su hermana. Entonces, hay una de sus hermanas que continúa con alguno de estos grupos armados. Y lo que no sabemos bien, Aldo, y con precisión es, si aparece el nombre de esta persona en la declaración que dio la señora Coronel, es probable que la comunicación no haya sido directa, sino que haya sido algo que esta persona le pudo haber contado a otra persona y que llegó indirectamente a ella. ¿Existiría esa posibilidad, Aldo? ¿Existiría esa posibilidad, pero la mujer dijo que ella no tiene conocimiento de absolutamente nada referente al EPP? Y con relación a lo de su hermana, hay que decir que para los investigadores, la hermana de esta persona con quien nosotros hoy hablamos, se encuentra o forma parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. ¡Gracias!